¿Qué hay en el interior de la montaña que se arrastra? ¿Qué busca la criatura que comba los árboles a su paso sin romperlos? ¿Qué ser se alimenta de tus sueños escondidos en una caja? El escritor Vicente Catalá Burguera nos adentra en los caminos del bosque de los pensamientos. Un lugar de derroteros sobrenaturales y sombras peligrosas que comparten un único temor. Volver a sentir la presencia del dragón de frío. El dragón de frío. Fragmentos del libro de MIRM. MIRM.